Todos lucharán hasta el final, pero solo los elegidos alcanzarán la gloria. Final Cup, el mayor espectáculo del deporte electrónico. ¿Te perdiste la Final Cup? No pasa nada, nosotros te traemos un resumen. Tras 4 meses de competición y más de 50 partidos, Dimegio y Overgaming se veían las caras en la gran final. Pero para llegar aquí, tuvieron que enfrentarse en fase de grupos con los mejores equipos de LoL de todo el país. El grupo A abrió la jornada del sábado. Era importante conseguir la victoria frente a otro de los favoritos, Maximum, un equipo que venía primero de la fase online habiendo cedido solo un partido. Sin embargo, las decisiones y la agresividad mostrada por Overgaming hicieron de un partido complicado un camino sorprendentemente sencillo y le permitía afrontar su partido ante Ases con mucha más tranquilidad. Sin mayores complicaciones, Overgaming pudo sumar una victoria más y empezar a pensar en semifinales. ¡Qué madre mía! ¡Cómo se lo están marcando en esta fase de grupos! Sí, desde luego, ya lleva dos pedazos de victorias frente a dos pedazos de equipos y ya van 2-0. Pero antes, debían ganar a un rival que plantó cara hasta el final del partido. ¡Buena jugada! ¡Werling 1! ¡Werling puede tener el segundo! ¡Lompotre contra el cerebro! ¡Kirio por parte de Corki! Sigue persiguiendo. ¡Estúñito a Faze y consigue frenarlo! ¡Muy buena jugada de Choache! ¡Cómo supo baitear todo! ¡Cómo supo aguantarlos para que llegara Werling! Y casi hiciera el destrozo, pero más inteligente Samox. Tirándolo hacia atrás y neutralizándolo después ese cucún por parte de este carbono. Con 9 puntos y la primera plaza en el bolsillo, solo quedaba esperar a conocer al rival al que se iban a enfrentar. Comenzaba el campeonato. La segunda también acaba de ser derribada. Y bueno señores, esto ya es GG para el equipo Dovergaming que se ponen primeros con 9 puntos. ¡Fuerte aplauso para ellos por favor! Dimegio arrancaba fuerte. El primer partido los enfrentaba contra los anteriores campeones de la temporada 4, los cuales presentaban un roster con jugadores tan importantes como Virtual y Gop. Pero 34 United no supo afrontar las grandes combinaciones de Dimegio y se vio superado en todo momento por la pareja formada por Corwin y Mordel. Con el partido más difícil ganado, Dimegio se confió y creyó que a partir de ahí todo sería un camino de rosas. Se equivocaba y Rack Games estaba ahí para demostrarlo. Al final, gracias al split push de Corwin y después de sudar durante 46 minutos, pudieron alzarse con la victoria y luchar por la primera plaza del grupo contra MyRevent. GG, porque es el equipo de Dimegio que se lleva la primera victoria de este domingo en la Final Cup 5 de la LVP. Edificio de Cup, ya sabéis, aquí estamos en el escenario Vodafone U. Un sublime babeta con las raíces de tira permitió Dimegio evitar el cruce contra Overgaming. Nos hizo soñar a todos con una final entre ellos dos. Comenzaba la eliminación directa y Overgaming se la jugaba contra 34 United. Parecía que el combinado de franceses y españoles despertaba, pero se encontraron con un gran manodazo de Overgaming y un increíble carbono. Y esto es GG, campeones de esta semifinal y pasan a la gran final el equipo de Overgaming. Un fuerte aplauso para ellos. Máxima rivalidad por la otra plaza en la final. Dimegio, que no había perdido ni un solo partido en grupos, y Maximum, que solo lo había hecho contra Overgaming. Y ha iniciado ahí, Flash Pies en la derrota, se mete también ahí, madre mía la ulti, decido también, ha perdido muchísima vida, Gen, está sacadísimo, se va con la ulti. A pesar de los esfuerzos de Maximum, Dimegio no cedió ni un solo partido de este best of three. Y se va a ver en la final el equipo de Dimegio. Vaya partida, Sari. Llegaba el gran momento. Un duelo al mejor de tres de dos titanes que hasta el momento no conocían la derrota. ¿Quién saltaría con el título de campeón de liga de la temporada 5? Dimegio optó por focusear a carbono en los picks, pero no lo consiguió. Overgaming estaba más cerca de ganar la fase final después de imponerse en este primer partido. Resultado total para el equipo de Overgaming, se ponen 1-0 en el total. Toda la moción de los últimos cuatro meses se jugaba en esta final, y Overgaming consiguió que el segundo partido fuera un mero trámite. Nada pudo hacer Dimegio contra el hardband de Carbono. El miedo le deja y llega a Carbono, lo levanta, Carbono remata, Carbono se lleva otro tanto. Y esto pone mucha más ventaja a favor del equipo de Overgaming. Señoras y señores, esto empieza a sonar ya. Esto es GG. Overgaming se alzó campeón de liga de la temporada 5 sin haber conocido la derrota y tras haber pasado octavo en la fase online. ¡Suscríbete al canal!